1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1 Hoy es un gran día. Bienvenidas y bienvenidos a la inauguración de nuestro laboratorio editorial. Me parece que es un gran día porque la primera apuesta del laboratorio es darnos más profundidad en la formación académica y de competencias de nuestros estudiantes. Y creo que el laboratorio tiene la bondad de estar destinado a los estudiantes, pero igual a nuestras y nuestros colaboradores, incluso a nuestros investigadores. Y creo que nos da profundidad en la formación de competencias, en la dimensión de la escritura, en la dimensión editorial, del diseño, pero creo que también en la misma dimensión de la comprensión y elaboración de diálogo sobre la propia industria editorial. Entonces me parece que es un proyecto redondo en esa dimensión. Y me parece que el mensaje de nuestro laboratorio es que tenemos una apuesta institucional al libro, pero no por el libro mismo, sino por lo que significa en términos de cultura, lo que significa en términos de ser una plataforma de pensamiento, de generación de criticidad, de debate de las ideas. Es decir, el laboratorio busca desde nuestra pequeñez romper también estas perspectivas muy monopólicas y muy propias de la industria editorial que han cerrado el acceso o la perspectiva más accesible de autores y de distintos pensamientos. Entonces es una apuesta también el laboratorio a democratizar y a generar espacios mucho más incluyentes, pues sí, para el diseño editorial y para la generación de la discusión y del debate. Me parece que esta virtud de generar procesos editoriales a demanda, pues nos da también esta perspectiva de generar procesos sustentables y que sean armónicos con el medio ambiente, que es una apuesta que nos da profundidad académica en términos de escritura, diseño y reflexión sobre la propia industria editorial. Segundo, que busca ser un proyecto contracultural en términos del monopolio que hoy existe en la propia industria editorial. Pero tercero, que junto con ello busca ser un proyecto accesible, que democratice el acceso a los diseños editoriales particularmente, pero además que sea cuidadoso y pertinente con el cuidado de la casa común. Y espero realmente que signifique un espacio para nuestras y nuestros estudiantes particularmente, sobre todo eso, para que seamos más profundos en sus procesos de formación, creación e innovación. Muchas gracias a todas y todas.